¿Qué más voy a decir? Bueno, ahora ya voy a hablar de lo de la RQ League, que he visto que está mucha gente comentándolo por Twitter, la verdad es que de esto lo que puedo comentar es nulo, porque tengo menos 100 de información, pero bueno, está todo el mundo hablando de ello, así que creo que mi podcast de actualidad de freestyle está bien que lo comente. RQ League, básicamente esto lo que ha sido es que cuando Quesada dijo lo del parón de FMS, pues a la vez, el mismo día además, ya puso como un cartel que ponía próximamente RQ League, y claro, pues evidentemente, si anuncias que FMS va a hacer un parón y anuncias a la vez RQ League, pues evidentemente, la verdad que es un buen momento para pillar hype para hacer algo, la verdad, aprovechas como ese hueco y es inteligente por esa parte. ¿Qué va a ser? Pues sinceramente, no tengo ni puta idea de qué cojones va a hacer. A ver, yo creo igualmente, creo igualmente que las expectativas que se pueden tener de esta competición, evidentemente, no creo que puedan ser mínimamente comparables a una organización grande. No lo sé, no tengo ni idea, pero yo me imagino a él que es un creador de contenido, que le va muy bien y que tiene muchos números y que tendrá dinero, ¿vale? Pero no deja de ser un creador de contenido. Y FMS estamos hablando de una puta empresa multinacional con millones de inversores y tal, Red Bull ya ni hablar lo que es Red Bull, God Level muchos años, entonces, a ver, evidentemente, creo que hay que poner un poco como los pies en la tierra y saber que hay que tener las expectativas que hay que tener. Ahora, una vez dicho esto, pues no sé cómo va a ser. Yo lo único que he leído de esta liga, de la que por ahora creo que hay cero info, es que primero va a votar el público, creo, eso creo que lo dijo, que las votaciones las iba a hacer el público, que iban a ser los eventos sin público presencial, creo que leí en un tuit, o sea que eso pues también, no sé, yo os digo, no sé cómo. Es que hay tan poca info que no sé cómo, no sé si las va a hacer como en su casa, en una habitación que tenga incorporada y hace ahí la batalla sin público y bota el chat. No sé si va a ser eso, o si va a ser un poco más grande y va a alquilar un sitio en el que con un micro hagan algo, o si va a ser en un parque y haciéndolo rollo stream, es que no lo sé. No tengo ni puta idea, por eso no sé qué esperar. Sé que no va a ser una Red Bull, pero no sé hasta qué punto va a ser hacerla en la habitación con los de su team, o va a intentar ir como un poco más allá, no lo sé, no lo sé. Como digo, info que hay, que he visto es lo de que no va a haber público presencial, que el público va a votar, como en el stream, ¿sabes? Algo así. ¿Qué más había visto? Que no va a haber estímulos, creo, que va a ser todo como full sangre o full frío o full así. Creo que también quiere enfocarse bastante en el tema de los cara a cara y en el tema de las rivalidades y el tema así. Yo ya os lo he dicho muchas veces, que yo el tema de las rivalidades como forzadas mal, como he visto muchas por Twitter, a mí no me gusta porque se me hacen muy poco orgánicas, ¿sabes? A mí me gustan las rivalidades que se forjan y se forman de verdad, y yo como espectador me las puedo creer realmente y tal. No sé cómo lo quieren hacer, no sé cómo de creíble les va a quedar, pero bueno, sí que decir que la verdad que si va a hacer esta liga y quiere hacer este proyecto nuevo y quiere probar cosas nuevas, me parece que sí que es el lugar de probar esto, la verdad. O sea, yo creo que sí que está bien que si él lo hace, lo haga con esta dinámica, por lo menos para probar si funcionaría de verdad, si acabaría gustando a la gente, si acabaría bueno. Como prueba me parece bien. Entonces, no me gusta lo de forzar las rivalidades, pero creo que en un proyecto así está bastante bien que lo pruebe. O sea, que a ver cómo le sale. Suerte y a ver cómo le sale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De participantes? Creo que sí que no ha dicho nada. Y a ver, participantes, es que es más de lo mismo. Con la información que tenemos, no puedo tener ni puta idea de qué rollo va a ser, ¿sabes? Ahora, ¿qué es lo que sí que sé? Pues sé que puede ser que sea solamente los de RQ, puede ser que sea RQ y algunos cercanos más o menos del ranking o así, o puede ser que incluso, pues, lleve de invitado algún freestyler, no sé, igual alguno de algún FMS o alguna cosa así puede llegar a ser. Ahora bien, sí que evidentemente, imagino que no estaremos a lo tampoco del alto rango, ¿sabes? O sea, un Chuty, un Skone, un Gazir, no creo, no, bueno, no creo, no va a ser, ¿sabes? O sea, no, una cosa así tan inicial, tan esto, no se sabe nunca lo que va a pasar en el futuro, pero al principio imagino que va a ser rollo así, rollo perfil más bajo e ir probando e ir tirando, supongo que será, ¿no? Full Under al principio, los Ronin, si no sé, es más o menos lo que... Yo más o menos es lo que visualizo en mi cabeza. Yo os digo, no sé cómo va a ser, pero me hago como esa imagen, más o menos, ¿sabes? ¿Por qué no terminas su vídeo y terminas antes? Carlos, a ver, igual estoy hablando de todo esto porque vi un tuit que lo tenía como puesto, pero la razón principal por la que no reacciono al vídeo, ¿vale? Es porque estoy haciendo este directo en el canal del podcast, en el canal de Free Talks, y en este canal tengo como súper estricto que no reacciono a nada, ¿vale? O sea, todo el contenido de este canal quiero que sea mío. Algunos me diréis, tío, eres un puto rayado, tal, no sé qué. Chavales, perdí un puto canal de YouTube por culpa de un baneo y cosas raras. Entonces, permitidme que este canal lo cuide a la perfección porque no quiero tener ningún problema de copyright ni nada, ¿sabes? Entonces, eso. No lo veo tan mal. Si mirad a los eventos de Escamilla, nada del otro mundo, que haga sus eventos no creo que tenga mucha repercusión. Yo os digo, no sé cómo irá, no sé cómo irá, pero igual, o sea, lo que sí que quiero decir, la verdad, lo que sí que quiero decir es que a pesar, como repito, de las diferencias que tenemos de trabajo, Rodrigo y yo y todo, no entiendo como las críticas a este proyecto de la gente, porque sí. Me refiero, haga quien haga el proyecto, para mí todo lo que sea un proyecto de freestyle es bueno, ¿sabes? No creo que sea malo en plan, me refiero, si no te gusta, no tienes por qué verlo. Yo mismo, yo no sé si lo veré, pero ahora, ¿está bien que lo haga? Por supuesto. Está bien, o sea, me refiero, si lo hace y le funciona de puta madre, será muy bueno. Si lo hace y le funciona poco, será muy bueno igual, porque es algo que está ahí, que la gente puede ver. Entonces, yo creo que siempre que alguien se anima a empezar en un proyecto de batallas, de freestyle, de ayudar a la gente y tal, creo que hay que... es bueno siempre. Lo haga quien lo haga. Lo haga Quesada, lo haga Asesino, lo haga yo, lo haga uno de vosotros de chat, lo haga quien lo haga. Es bueno al final. Entonces, ¿sabes? Yo qué sé. Es un evento más y mola, a ver qué te le va la idea. ¿No crees que para hablar del tema deberías informarte antes? A ver, lo que me informé fue lo que vi del tuit, igualmente. Y también vi un tuit que era como un vídeo corto de él hablando un rato diciendo cosas. Es verdad que podría haberme informado un poquito más, ¿vale? Correcto. He tenido un día un poco liado, lo siento. Pero bueno, más o menos creo que he dicho los puntos. Igual si no, pues ir a su canal y mirarlo después, ¿vale? El vídeo completo. Pero bueno, más o menos creo que he dicho casi todos los puntos. Vale, otro punto también que dijo es que no iba a ser una liga en sí, ¿vale? O sea, que no va a ser una liga como FMS de que empieza la liga con unos participantes, van puntuando cada jornada y termina la liga y ya está. Va a ser una liga invitacional. O sea, de cada jornada a cada jornada, según tengo entendido, pueden variar todos los participantes, ¿vale? Y la puntuación no va a ser de puntos, rollo que sumes de 3 en 3, sino que va a ser como UFC. Creo que tengo entendido. O sea, creo que va a ser como yo tengo mi... Yo voy a una jornada y gano, pues yo voy 1-0, ¿no? Creo que es así. Voy a otra jornada y gano, pues voy 2-0. Dejo de ir a mil jornadas y vuelvo un año después y pierdo 2-1. Creo que va a ser así, ¿sabes? Como en el UFC, como en el boxeo, como ese sistema de puntos. Creo que va a ser así. Yo os digo, a ver, a mí, yo qué sé, es algo distinto, es algo tal. A ver cómo le va, la verdad. Es que no tengo mucho más que decir. Me parece que es una muy buena noticia que haya más cosas. Y creo que tiene todo el sentido del mundo que haciendo una cosa así nueva, pruebe cosas nuevas. A mí, por ejemplo, lo del público, otra cosa. A mí a priori tampoco me convence lo del público. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que pasa con el público en el freestyle. Que dependiendo de la nacionalidad puede haber barbaridades. Según una cosa u otra puede haber barbaridades. Entonces, no va a ser todo lo justo que sería con unos jueces. Ahora bien, insisto, estamos haciendo un proyecto nuevo. Una liga que se va a hacer un tal. Pues oye, yo qué sé. Ya que en una FMS, en una Red Bull, en una Gold Level, en una Supremacía, nunca va a votar solo el público. Pues oye, hacen un proyecto nuevo y vota solo el público. Pues mira, yo qué sé, ¿sabes? Es como yo no pondría el gol doble con una carta en la Champions. Pero en la Kings League sí. ¿Sabes? No sé. Lo veo un poco así, gente.